Másatlán, sin, inspirado por el anhelo de seguir creciendo en su formación educativa, Felipe es un aparente, junto a sus compañeros de la generación 2012 a 2018, de la Escuela Primaria General Emilia Amador de Robertson celebró su graduación. El graduado, Felipe es un aparente, con su mamá, Denise Parente. Al evento llegó junto a sus amigos ataviado con un elegante traje claro combinado con una camisa color azul el mismo tono que fue usado por las niñas en sus vaporosos vestidos. Miguel Santos fue elegido por Felipe como su padrino. En este día tan especial, Felipe contó con el apoyo y la presencia de su amada madre, Denise Parente, y eligió como padrino de graduación a Miguel Santos. Luego del protocolo y entrega de documentos, los 33 egresados y su maestra posaron para las fotografías de recuerdo y fueron felicitados por sus seres queridos e invitados, en esta nota, graduación festejo fin de cursos.